Luego de que Rocío Nale, secretaria de Energía, anunciara que la licitación para la refinería en Dos Bocas, Tabasco, será por invitación, Vicente Fox Quesada, expresidente de México, cuestionó la dinámica de contratación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tal como te informamos, Rocío Nale reveló en el marco de la inauguración del Energy México Oil Gas Power 2019 que con la intención de evitar empresas que tengan antecedentes de corrupción la licitación para la construcción de la refinería en Dos Bocas sería por invitación restringida. ¿Qué cuestionó Fox AMLO? Leo, a través de su cuenta de Twitter, Vicente Fox Quesada enlistó preguntas para el gobierno de la Cuarta Transformación en las que cuestionó cómo se realizará la licitación, asegurando que la verborrea del pasado quedó destrozada con el anuncio de la secretaria de Energía. Ahora resulta que a modo y en los oscurito, cuánta verborrea del pasado hoy queda destrozada, y la prometida transparencia, y la honestidad valiente. Ahora resulta que a modo y en los oscurito, cuánta verborrea del pasado hoy queda destrozada, hasta cuándo México, licitación para refinería de Dos Bocas será restringida. Nale vía arroba el financiero. MX Vicente Fox Quesada, arroba Vicente Fox que ya no harí 29, 2019 Fox Quesada le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador por la prometida transparencia y la honestidad valiente, por lo que agregó, hasta cuándo México, y finalizó su tuit compartiendo donde leyó la declaración de Rocío Nale. Horas más tarde en otra publicación, Vicente Fox continuó contra lo que llamó el oscurantismo rampante de AMLO debido a que el gobierno de la Cuarta Transformación redujo 18% del gasto en tecnología, por lo que llamó al presidente une provinciano, despistado que ando en tiende los caminos al futuro. Preocupante, cancelar el futuro de esta manera, el oscurantismo rampante de AMLO, provinciano, despistado, no entiende los caminos al futuro. Es la antítesis de, Enlightenment, despierta a México, el futuro se nos escapa. Gobierno federal reduce 18% de gasto en tecnología, Vicente Fox Quesada, arroba Vicente Fox que. En su conferencia matutina, López Obrador garantizó que la refinería se va a construir en dos bocas a pesar de la multa de 13.900.000 pesos a la empresa que deforestó el predio donde estará ubicada, por lo que detalló, hay que ver por qué fue la multa y responder a eso. Se está avanzando para que pronto podamos licitar. Necesitamos tener esa refinería en tres años. ¡Suscríbete!